Cerramientos y aberturas Ganar metros, dar más luz, dividir ambientes Los cerramientos son un gran aliado para mejorar tu casa Continuando con nuestro ciclo de casas cocinas en soluciones para el hogar Ahora vamos a hablar del departamento de aluminio dentro de la empresa El departamento de aluminio es un departamento relativamente nuevo Que se dedica a la fabricación de aberturas en tamaño estándar para las casas En donde se logra un precio mucho más acomodado Y también la otra línea de aberturas a medida Esta línea también nos posibilita hacer con el sistema de hágalo usted mismo En el caso de cerramiento para galerías o grandes superficies La empresa saca las medidas, ve la necesidad que tiene el cliente Y le provee los materiales todos preelaborados Listos para que el cliente mismo lo pueda colocar A través de los tacos fichers Y se pueda ahorrar en la parte de instalación Si no se animase a hacer esto el cliente Puede solicitar a algunos de nuestros instaladores O directamente la misma empresa De acuerdo al tipo de obra que se hace Puede hacer cargo de la instalación La segunda unidad de negocio Que se genera a partir del aluminio Son las cortinas roller Que el eje de la cortina Es un perfil de aluminio Que viene en distintos diámetros El mecanismo viene también en distintos diámetros De acuerdo al tamaño de la abertura que se pretende cubrir Y de acuerdo al peso de la tela que se vaya a implementar Nosotros en el área de cortinas Probemos todos los insumos necesarios Para que el cliente arme su cortina a medida Nosotros le entregamos ya A partir de la medida que nos trae el cliente Nosotros le podemos entregar Los cortes ya, todo el material cortado El barral cortado del tamaño El sistema que mueve De acuerdo al diámetro que tiene el barral La cantidad de tela necesaria Ya sea blackout, ya sea screen En estándar, en la línea de lujo Y distintos modelos de zócalos Que es para el pie de la cortina Generalmente la gente joven lo lleva así Y no le lleva más de medio día El armado y el instalado de las cortinas La empresa le provee directamente La cortina totalmente terminada Para que se pueda adaptar A la abertura que se pretende mostrar Casa Cocina es una empresa de soluciones Donde hemos visto en el día de hoy Distintos rubros En donde la empresa provee Todos los insumos Todos los materiales necesarios Los planos incluidos Previa a una charla con el cliente En donde a partir de un diseño Preelaborado entre las partes La empresa provee todos los insumos Para que el cliente O pueda armarlo O pueda contratar Algunos de los carpinteros especialistas En cada uno de los rubros Nuestra página es www.casacocina.com.ar Y estamos en Catamarca 270 En San Miguel de Tucumán Nuestro teléfono es fácil Es 421-6688 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!